Y esa es una actitud muy interesante. La universidad no se crea para formar gente, sino para construir conocimientos. Las universidades grandes, MIT, Harvard, las que están mejor posicionadas en los rankings, UDS, Changai, etc. Tienen clases gratis como el Senac, el Internet, ustedes se pueden inscribir, porque la factura de ellos no es por tenerlos presentados, es por el conocimiento que generan y desarrollan a las empresas.